Bueno, buenos días. Bien, solo unas palabras para manifestar nuestro compromiso con los comentarios. Después de los resultados del día 22, nos ha tocado estar en la oposición. Queremos adquirir una vez más la tarea de hacer todo lo posible para dar respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos retos muy importantes en esta nueva legislatura que los socialistas de UNIETA afrontaremos con dedicación y responsabilidad. Tenemos 94 compromisos en nuestro programa electoral, programa que sin duda ponemos aquí y ahora encima de esta mesa para que se tengan en cuenta, se disputan, se consensuren o se acuerden y tenemos 719 motivos que son las personas que cumplieron en nosotros para defenderlos y llevarlos a cabo. Esperamos que esta legislatura tenga acompañada de participación, colaboración y desde luego de respeto. Ya que lo que representamos aquí no son nuestras personas, sino a los ciudadanos de nuestro municipio que nos han otorgado la confianza. Espero que este sea el primer cambio que se produce en nuestra Ayuntamiento. Ejerceremos el control sobre los órganos del nuevo Gobierno y estaremos atentos a que este Ayuntamiento haga las cosas como se deben hacer, por responsabilidad, trabajo, seriedad, respeto y mucha humildad, ya que lo que está en juego aquí no son los intereses y el bienestar de cada uno de los comunitados. Nada más, felicitar al nuevo alcalde, a todos los concejales y concejalas y de manera especial a los que por primera vez son concejales en este ayuntamiento. Gracias.